Me ha pedido la senadora Blanca Judit Díaz Delgado la palabra. ¿Con qué objeto, senadora? Orden, moción de orden. Adelante y con usted cerramos este capítulo y continuamos. Yo quiero solicitarle, señor presidente, que las palabras que fueron expresadas, todos esos insultos que fueron dirigidos a nuestras personas, que por cierto no aceptamos, sean retirados del diario de los debates. Miren, no es por nosotros, no es por nosotros, no es por nosotros, presidente, es porque es una vergüenza que ese tipo de comentarios se vengan a hacer a esta que es la máxima tribuna y la máxima casa de los ciudadanos y del pueblo mexicano. La verdad es que es un despropósito escuchar eso. Nosotras, las mujeres de este grupo parlamentario, seguimos abiertas al diálogo. Yo le tomo la palabra a la senadora Mayuli, le tomo también la palabra a nuestra compañera de San Luis Potosí, a la senadora Verónica. Vamos a dialogar, compañeras. Nos merecemos respeto, vámonos respetando todas, vamos platicando, vamos dialogando. Yo estoy segura que podemos construir un diálogo, un diálogo de respeto. Por ese motivo es que vengo a solicitarle que se retiren del diario de los debates toda la bola de injurias que nos hicieron en este momento. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Díaz, entiendo su petición, pero no es atendible porque debe quedar en el diario de los debates lo aquí expresado y si además quien interviene no pide el retiro, el retiro no se da. Así es que continuamos.